y abra su escritura abra su escritura en Lucas capítulo 10 verso 28 Lucas, perdón Mateo Mateo 10 amén, aleluya Mateo 10 verso 28 alabado sea el nombre de Cristo en esta noche Él vive Él se levantó entre los muertos amén y la palabra del Señor se lee honrando al Padre al Hijo y a su Santo Espíritu y su letra dice así y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno leamos otra vez y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno así cierre sus ojos ore por mí y vamos a orar por esta palabra para que sea Dios hablándonos en esta noche y ore por mi garganta que se me quiere cerrar Padre te damos gracias Señor en esta noche Señor yo vengo delante de tu presencia Padre eterno de la gloria te doy a ti toda la gloria toda la honra toda la alabanza Dios amado porque tú eres el único Señor Padre que puedes alimentar este pueblo Señor habla esta noche Señor así como has hablado a mi vida Padre permite Dios mío Padre que en esta noche yo predique tu palabra Señor no conforme a mi voluntad sino la tuya Padre tu palabra dice Señor que se predique tu palabra a tiempo y fuera de tiempo que reprenda y exhorta con toda paciencia y doctrina amado Dios aleluya tu palabra dice que no regresa vacía Dios mío yo lo creo Padre Santo aleluya porque tú eres poderoso Dios amado Padre te pido Señor que pongas reverencia Señor en nosotros abre nuestros oídos Señor abre nuestro corazón Padre Santo y haz lo que tú quieres hacer en esta noche yo te lo pido a ti Padre que pases un carbón encendido por mis labios Dios mío Padre te pido que tengas misericordia Dios mío en esta noche de cada alma Dios mío que todavía Padre no has reconocido a tu hijo como su único y salvador Padre y aquel que no está firme Dios mío Padre que en esta noche le des la oportunidad Señor te pido Padre y yo me pongo en tus manos Padre del cielo te doy gracias Señor amado por permitirme Señor amado en esta noche Señor estar Padre aquí arriba Señor para poder compartir tu palabra Señor a este pueblo que tú lo compraste con tu sangre gracias Padre Hijo y Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice puede sentarse hermanos Dios es bueno y para siempre es su misericordia y no me canso de decir que Dios es bueno ¿sabe por qué es bueno el Señor? porque Dios nos ha levantado cuando nosotros estábamos muertos en pecado y delitos Él nos dio vida cuando nosotros estábamos perdidos siguiendo las corrientes de este mundo la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos pero al fin son caminos de muerte eso dice la palabra del Señor también la palabra del Señor dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio mi tema la he titulado ¿hay vida después de la muerte? es una pregunta hay vida después de la muerte todos los que hemos creído sabemos que hay vida muchos piensan a su manera hay diversas opiniones unos dicen que el que muere va directo al cielo o al infierno o al purgatorio otros creen que van al mundo de los espíritus hay quienes piensan que todos todo ha terminado otros que han muerto no saben nada este es el día hasta dice que saben hasta el día de la resurrección así como nosotros ¿quién tiene la razón? ¿qué dice Dios? ¿qué responde la Biblia? en Job capítulo 14 verso 14 dice su palabra si el hombre muriere volverá a vivir todos los días de mi edad esperaré que venga mi liberación eso es lo que decía Job a pesar de de su tribulación que estaba pasando de su prueba pero él sabía porque él dice yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará del polvo aquel Cristo de la gloria muchos tememos morir muchos le tememos a la muerte muchos no queremos partir de esta tierra eso es lo que pasa nosotros lo vemos en el rey Ezequías él no quería partir de la tierra cuando el Señor lo estaba llamando le empezó a decir al Señor que él había trabajado bien ¿verdad? empezó a decirle que tuviera misericordia de él y así muchos de nosotros a veces podemos decir que sí estamos preparados pero a la hora que viene la enfermedad empezamos nosotros a aclamar a Dios que Dios nos sane yo me platicaba el año pasado mi mamá ella tiene un hermano dice que ella estaba él estaba en agonía y dice la palabra de Dios que el pecado es muerte él estaba muriendo de cirrosi y dice que él a la hora cuando estaba muriendo él estaba preocupado que aquí él iba a dejar sus animales su tierra su casa estaba preocupado en los bienes cuando nosotros tenemos que estar preocupados por nuestra salvación gloria a Dios como le digo nadie nadie quiere partir de esta vida hace 18 años yo fui a México yo tenía yo tenía una hermana de 22 años hace 18 años yo fui mi hermana estuvo enferma bastante tiempo ella estaba enferma de brujería mi padre era cristiano pero nosotros no éramos cristianos yo me tocó llegar en aquel momento y mirar mi hermana en agonía en agonía ver mi hermana en aquel momento agonizando y déjame decirle que cuando ella estaba postrado en aquella cama yo escuchaba a ella hablar y déjame decirle que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente hermanos lo que yo escuchaba de ella era que decía yo no me quiero ir contigo cuando la muerte estaba presente en ese lugar cuando Satanás estaba presente en ese lugar mi hermana aclamaba que no se quería ir con el diablo porque eso es lo que ella decía yo no me quiero ir contigo y déjame decirte o decirle pueblo de Dios que en ese momento tú no puedes hacer nada uno sin Cristo no puede hacer uno nada y yo medito y pienso después de conocer el Señor que Dios ahora nos ha dado la autoridad que Dios nos ha dado el conocimiento y nos ha dado entender su palabra de Dios que solamente en Él podemos encontrar vida eterna y como reconociendo al Señor como nuestro único y salvador y uno sin conocimiento de la palabra de Dios nada podía uno hacer y en ese momento que uno podía actuar hacerle el llamado pero como uno no conocía la palabra de Dios uno no pudo hacer nada así que la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio el proceso de la vida y la muerte para conocer el proceso de la muerte veamos como se originó en la vida vemos en Génesis entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Dios no creó Dios no dio el espíritu de vida amén también dice siendo que el proceso de la muerte es la inversa de la vida que sucede entonces el cuerpo va a la tierra y el espíritu a Dios Eclesiastes capítulo 12 verso 7 dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio así que nuestra alma y nuestro espíritu le pertenece a Dios Él es el que nos dio el aliento de vida y por Él nosotros vivimos y por Él nosotros alabamos al Señor por eso nosotros tenemos que estar agradecidos todos los días todos los días tenemos que estar agradecidos porque la Biblia dice que nuevas son sus misericordias de Dios cada mañana cada mañana son nuevas su misericordia alabado sea el nombre de Dios es consciente el hombre en la muerte sabe algo los que han muerto los muertos nada saben Eclesiastes 9 5 dice porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido así hermanos que los que están muertos nada saben nada saben la Biblia dice que no tienen memoria y nosotros en la religión nos enseñaron que los muertos vuelven la tradición en México nosotros les decimos los todos santos es el día de los muertos que es en noviembre y a nosotros nos enseñaron que los muertos en ese día vuelven y nosotros les hacemos una ofrenda yo recuerdo mi abuela ella vivía en la ciudad de Puebla ella llegaba al pueblo y llegaba con velas llevaba con frutas y hacía un altar ahí en la casa hacía un altar grande compraba flores y esperando el primer día esperaban los que murieron de tiro de gracia el segundo día esperaban los muertos pequeños y el tercer día los muertos grandes y eso es lo que hace la religión tradicional imagínense que ellos nos enseñaron que ellos vuelven pero la Biblia aquí nos enseña que ellos no tienen memoria que ellos ya no pueden ya no pueden volver ahora el diablo mentiroso nos hace también ver que nuestra que a veces a ver a nuestros seres queridos no sé si usted algún día le hayan dicho eso porque yo uno de mis sobrinos cuando murió mi hermana mi sobrino llegó llorando que había visto a su mamá dice la Biblia dice la Biblia que el diablo se transforma como ángel de luz y el diablo es un mentiroso para que haga creer a la persona que en realidad los seres queridos vienen pero mire como dice Eclesiastes porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta al olvido así que ellos están descansando los que murieron en Cristo ellos están esperando aquel día cuando Cristo venga porque la Biblia dice Pablo predicó que los muertos resucitarán primero pero todos aquellos que creyeron en Cristo y luego que dice los que hayamos quedado seremos levantados y transformados para recibir así a nuestro Rey en las nubes mire que glorioso vean imagínense aquel día aquel momento tan maravilloso ver a nuestro Rey en aquellas nubes va a ser algo hermoso pero el privilegio lo tienen los que han muerto en Cristo ellos son los primeros que tienen ese privilegio y después nosotros los que hayamos quedado seremos levantados y transformados la Biblia dice que allá no habrá más enfermedad de dolor llanto allá no habrá más preocupación amén otra pregunta que sucede con sus sentimientos fenecieron Ecclesiastía 9.6 dice también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol ahí se acabó como aquel dicho que dice que como dice que acá se acabó la rabia como dice ese dicho va a eso gloria al señor dice que ahí se acabó el odio la envidia ahí se va a acabar todos aquellos que andan peleando todavía con su hermano dice dice que también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol así que ahí no va a afán amén otra pregunta son conscientes los que han muerto salmo 146 verso 4 dice pues sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día perecen sus pensamientos así sabemos que el muerto nada sabe así que aquellos que todavía piensan que sus seres queridos vienen esa es mentira de satanás y si todavía hay personas o tal vez aquel que me está mirando aquel que va a mirar este video que dice que hay un purgatorio y que piensa que todavía su familia un rezo o una misa lo va a sacar es mentira del diablo es mentira de satanás yo una vez en el evangelismo yo me encontré una muchacha y sabe que me decía ella que como yo sabía que yo era salvo porque ustedes los cristianos los evangélicos dicen que son salvos sabe porque le digo por fe soy salvo dice pero como si somos pecadores si pero yo era borracho ya no soy borracho si yo era drogadicto ya no soy drogadicto por qué porque cristo me cambió ahora usted dígame si un borracho se murió de cirrose se murió del alcohol se ahogó o un fornicario o un adúltero lo mataron porque lo encontraron con la esposa que no era su esposa usted cree que esa persona es salva cuando la biblia dice que el adúltero el hechicero el fornicario el idólatra no entrará al reino de los cielos entonces que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos sino todos aquellos que fueron comprados con la sangre del cordero alabado sea el nombre de Dios es que hermano a nosotros así nos enseña yo le dije si en realidad hubiera purgatorio yo para que estuviera aquí si a mi me gusta el guaro estuviera yo allá en la cantina porque eso es lo que pasa y es lo que ellos no entienden o aquella persona no entiende porque la biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para ellos son locuras y no las puede entender porque se han de cernir espiritualmente en cambio nosotros tenemos la mente de Cristo amén porque el que está en Cristo nueva criatura es alabado sea el nombre de Dios gloria a Dios otra pregunta están en el cielo alabando a Dios no salmo 115 dice alabarán los muertos a Jehová ni cuantos dice ni cuantos descienden al silencio pero nosotros bendiceremos a Jehová desde ahora y para siempre amén así que nosotros que estamos en este lugar tenemos que adorar a nuestro Señor porque hermano es maravilloso adorar a nuestro Rey yo lo alabo yo me me gozo porque hermano aquí cuando venemos venemos a gozarnos uno se goza en las alabanzas uno se goza cuando el hermano predica la palabra de Dios hay que abrir nuestro corazón la Biblia dice aquí estoy en la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo Cristo está tocando la puerta de su corazón Cristo quiere cambiarlo Cristo quiere transformarlo Cristo quiere llevarlo al cielo es que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo gloria a Dios así que los muertos están esperando aquel día de la resurrección amén Isaías también dice en el capítulo 38 verso 18 19 20 porque el cielo no te saltará ni te alabará la muerte ni los que descienden a sepulcro esperarán tu verdad el que vive el que vive este tendrá alabanza como yo hoy el padre dice hará notoria tu verdad a los hijos Jehová me salvará por tanto cantaremos a nuestros nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida bendito sea el nombre de Dios por eso el salmista David dice yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos alabado sea el nombre de Dios es que Dios es maravilloso hermanos yo no me canso de decir que Dios es bueno así que hay misericordia así que Dios está esperando todavía Dios anda buscando al perdido porque la Biblia dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre si no es por él es que Jesucristo es bueno pero que pasa que nosotros cerramos nuestro corazón la persona en estos tiempos no quiere saber nada de Cristo usted le habla del amor de Dios usted le puede hablar a aquella persona que hay un infierno y hay un cielo y la persona no entiende la persona dice que solamente hay una sola vida y el que vino a este mundo dice que a eso vino a vivir la vida pero hermano nosotros que sabemos que hay salvación amén y nosotros vemos y sabemos que la Biblia dice en Lucas capítulo 16 verso 19 ahí habla la palabra del Señor habla nuestro Señor Jesucristo de un rico y de un méndigo y todos sabemos la historia de aquel rico todos sabemos que aquel rico a donde apareció la Biblia dice que aquel rico se vestía de púrpura y lino fino y hacía banquete todos los días todos los días hacía banquete aquel hombre rico yo pienso invitaba a toda su familia a toda su gente sus amigos y hacía aquellos banquetes así como los que hacíamos nosotros cuando estábamos sin Cristo yo recuerdo hace cinco años cuando Cristo me compró con su sangre este día yo estaba haciendo lo mismo y mucha gente piensa que con sus riquezas van a comprar la salvación y eso es mentira porque Cristo ya lo pagó en aquella cruz del Calvario solamente que nosotros lo reconozcamos solamente que nosotros abramos nuestro corazón y dejar que él entre a nuestra vida y él tiene el poder para cambiarnos él tiene el poder para libertarnos él tiene el poder para romper las cadenas del alcoholismo de la droga él tiene el poder para levantarlo ahí donde está tal vez postrado en una cama sin vida y sin esperanza porque Cristo vino a levantar aquellos que están postrados en las camas aquellos que están hundidos en el alcoholismo Cristo tiene poder porque él vino a libertar a los pecadores él tiene el poder para darnos vida eterna porque la palabra del Señor dice que Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores de los cuales dijo Pablo yo soy el primero cuánto amor nos ha dado el Padre que nos dio su único hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque la palabra de Dios dice que Dios no mandó su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo a través de su hijo y esta es la luz dice la Biblia que la luz vino a este mundo pero los hombres amaron malas tinieblas porque sus obras son malas el hombre sin Cristo está muerto el hombre sin Cristo está perdido nadie nadie quiere saber de Cristo en estos días usted predica el hombre pasa como que si nada pasara pero estamos viviendo nosotros que sabemos la palabra de Dios esta palabra tiene cumplimiento nosotros sabemos que Cristo va a venir pronto amén pero en estos tiempos el hombre está entretenido en los placeres de esta vida en los trabajos el hombre está entretenido en las cosas del mundo tenemos tenemos que abrir nuestros ojos hermanos tenemos que abrir nuestros ojos y saber que nuestro redentor está cerca la palabra del Señor dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo sería como el tiempo de lo como el tiempo de noé y usted lo sabe bien que es lo que había en aquellos tiempos el pecado la iniquidad era grande en aquel tiempo y Dios habló a través de noé iba a destruir esa generación porque estaba corrompido desde el más pequeño hasta el más grande y así vivimos hoy en estos tiempos el hombre el joven el niño no le interesa leerle esta palabra y esta palabra es vida la palabra del Señor dice escudriñá las escrituras porque os parece que ahí está la vida eterna y estas son las que dan testimonios de mí el religioso dice tener la verdad el religioso dice que ellos son la iglesia verdadera de Cristo si no es todo aquel que se ha arrepentido bendito sea el nombre de Dios por eso nosotros tenemos que ir a buscar a Jehová mientras pueda ser hallado amén bendito sea el nombre de Dios en esta noche y toda la gloria y la honra sea para él él es bueno hermanos como yo le digo muchos partieron muchos murieron este día muchos no le interesa su salvación muchos juegan con su salvación muchos nosotros venemos nada más aquí a la iglesia a pasar el tiempo hermanos tenemos que interesarnos en nuestra salvación en hebreo dice que nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande tenemos que atesorar nuestra salvación no podemos descuidar nuestra salvación pero a veces nosotros no nos interesa eso hermano imagínese yo desde el momento que vienen los caminos del señor yo aprecio mi salvación cada día cada momento cada momento aprecio esa salvación no podemos descuidar nuestra salvación hermanos no podemos vender nuestra salvación por un plato de lenteja por un deleite hermano la palabra del señor dice que se predica tiempo y fuera de tiempo y la biblia dice que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos todos nosotros sabemos la palabra del señor pero simplemente que nosotros jugamos con la palabra de Dios pero el señor que es paciente dice para con nosotros queriendo que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento muchos tienen por tardanza la venida de Dios dice Pedro que muchos dicen mi señor tarda en venir empecemos dice ahí a tomar a beber con los borrachos y ahí dice una lista apreciemos nuestra salvación hermanos no descuidemos nuestra salvación estamos viviendo los últimos tiempos el mundo está perdido más en esa tecnología la que vivimos hoy el alma no se mata el texto que leíamos dice y no temáis a los que matan el cuerpo más el alma no pueden matar teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno amén nosotros nosotros vemos en la biblia un funeral de la hija de Jairo Jesús lo interrumpió para restaurar la vida de aquella jovencita es que Jesucristo es la resurrección y la vida Él resucitó el tercer día y se sentó a la diestra del Padre para interceder por cada uno que le busca que maravilloso es nuestro Señor que Él venció la muerte que Él se levantó entre los muertos y subió al Padre pero nos dejó un consolador por eso en San Juan capítulo 14 verso 1 hacia adelante dice no se turbe vuestro corazón cree en Dios y también en mí porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay si hoy hubiera dicho pues voy a preparar morada para que donde yo esté y vosotros también estéis mire que maravilloso es nuestro Señor Jesucristo y Felipe le dijo Señor como sabemos el camino muéstrenos el camino y nos basta le dijo Felipe bueno tanto tiempo que estoy con vosotros y no sabéis el camino Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad de la vida y nadie va al Padre si no es por mí así que no es por Pablo ni por Pedro ni por María sino solamente es por Cristo solamente por Jesucristo tal vez nosotros nosotros fuimos enseñados tal vez usted tenga ahí a María o tenga por ahí a Pedro a Pablo a Tomás y tal vez les enseñaron que ellos nos oyen pero no hermanos hay uno que nos oye y se llama Cristo y ese se llama el Espíritu Santo Él es el que está a su lado Él es el que está en este lugar porque la Biblia dice donde estén dos o tres congregados en su nombre ahí estaré yo amén por eso que aquí está el Espíritu Santo y lo sentimos cuando lavamos a Dios aquellos coritos aquellas alabancias de oración bendito sea el nombre de Dios y miren lo que dice en Marcos 5.35 Marcos 5.35 mientras Él aún hablaba vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para qué molestáis al maestro pero Jesús luego que oyó lo que lo que se decía dijo al principal de la sinagoga no temas cree solamente y no permitió dice que le siguiese nadie sino solamente quien dice Pedro Jacobo y Juan y hermano de Jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo por qué alborotáis y lloráis la niña no está muerta sino duerme y se burlaban de Él imagínense como miren y así hay muchos dice que se burlaban de Él y muchas personas se burlan del Evangelio porque crees que cuando nuestro Señor Jesucristo entró a la casa de Jairo solamente llevó a Juan a Jacobo y a Pedro y a los padres de la niña por la incredulidad y por aquel pueblo que se burlaba de Cristo porque dice y se burlaban de Él más Él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo Talita que traducido es niña a ti te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer es que nuestro Dios es maravilloso hermano es que Cristo es bueno es que Dios hermano es tan lindo cuando usted le busca de todo corazón también vemos otro relato otro relato en la procesión funeral que llevaba al hijo de la viuda de Naín vemos que dice la palabra del Señor después de hacer un milagro grande nuestro Señor Jesucristo dice que venía de Capernaum supuestamente que queda a 40 kilómetros de esta ciudad a Naín venía un grupo de personas y nuestro Señor iba con otra multitud y sus discípulos entrando en la puerta de la ciudad eso se encuentra en Lucas capítulo 7 verso 11 lo puede poner hermano Lucas 7 11 17 alabado sea el nombre de Dios y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor aleluya 7 11 Lucas 7 11 aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad y aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único como dice hijo único de su madre la cual era viuda es que Dios tiene misericordia de las viudas él tiene misericordia de las viudas de los huérfanos Amén y se iban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores es que Dios cuando nosotros le buscamos cuando nosotros le clamamos cuando nosotros tenemos problemas cuando nosotros lloramos ante la presencia de Dios Dios se compadece de nosotros simplemente que usted tiene que orar con todo su corazón Dios escucha la oración alabado sea el nombre de Dios dice que él acercándose tocó el feretro y los que con él llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate es que Dios anda levantando a todo aquel a toda aquella juventud o todo aquel que está muerto espiritual es que el Señor vino a libertar a los cautivos el Señor vino a romper aquellas cadenas que el diablo tiene atado a la juventud cuánta juventud perdida en el alcoholismo en la droga en la pornificación cuánta juventud está perdida hermanos en el mundo en las discotecas cuánta juventud perdida en el mundo pero le damos gracias a Dios que hay una juventud de jóvenes que se reúnen todos los lunes hermanos hay jóvenes que aman a Dios hay jóvenes que aman la obra de Dios hay evangelistas que todavía predican la palabra de Dios y son jóvenes yo le digo porque yo me voy a gozar con ellos y también los lunes me vengo a gozar con los jóvenes y aquí estamos con los jóvenes Dios bendiga a los jóvenes es que Dios no hace sección de persona así que Dios es para todos hermanos amén gloria a Dios lo puede poner hermana entonces se incorporó dice el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo amén que maravillosa es la palabra de Dios es que una madre se va a comparecer por sus hijos acá hay madres que quieren ver a sus hijos aquí adorando al Señor por eso joven sé ejemplo de los demás tenemos que ser ejemplo de los demás jóvenes porque cuantos padres no se regocijan en el Señor ver a sus hijos alabando a Dios hay muchos padres y madres que oran por sus hijos tal vez usted su hija su hijo se ha descarriado y usted llora para que Dios lo vuelva a traer a sus caminos amén porque aquí vemos a veces jóvenes sin sus padres ya vemos a veces padres sin sus hijos aquí en la iglesia y que bonito es hermanos cuando nosotros vemos a las familias enteras venir a los caminos del Señor como dice el pastor uno se goza yo le doy gracias a Dios porque Dios tuvo misericordia de mi familia así va a tener Dios misericordia de su familia de sus hijos oremos por nuestros hijos oremos por nuestra familia porque Dios quiere que todos se salven que nadie perezca como yo le digo yo me gozo ver a los jóvenes sirviéndole al Señor y es maravilloso porque Dios es maravilloso hermano amén no estuvo dice a tiempo también para el funeral de su amigo Lázaro llegó después que lo habían sepultado para sorpresa dice para sorpresa de todos le dio de nuevo la vida mire que Dios es la vida él es el camino él a la verdad cuando sus hermanas le dijeron al que tú tanto amabas ha muerto si tú te hubieras ido mi hermano no hubiera muerto pero es que Dios es maravilloso y nuestro Señor Jesucristo sabía lo que iba a hacer imagínese aquel muerto ya de cuatro días le dijo que ya jedía va pero que para Dios nada imposible para Dios todo es posible si usted lo cree tal vez usted que está caído dice que Dios no lo puede levantar Dios lo puede levantar Dios lo puede restaurar tal vez usted sea un brujo Dios lo puede levantar Dios le puede dar vida tal vez usted sea un borracho Dios lo puede levantar Dios le puede quitar ese vicio para Dios nada imposible solamente hay que creer y para Dios nada imposible en mí lo hizo por eso yo le digo porque Dios lo hizo en mi vida cuando yo estaba perdido en el alcohol en la droga a veces hermano da pena hablarle pero es un testimonio de donde Dios nos ha sacado de donde Dios no lo ha sacado usted como volver nosotros otra vez a ese mundo a esa vida que nosotros llevábamos hermano no podemos volver nosotros atrás hay que seguir adelante hay que ver hacia adelante hermanos amén sea la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia pero solamente los violentos lo arrebatarán amén a Pablo no le mataron el alma supuestamente en Roma posiblemente en el año 64 Pablo fue decapitado por su fe y así todos los apóstoles nosotros no hemos padecido nada a veces porque no nos agarran un tratado porque no dicen eso ya no quiero ir a evangelizar dice uno a veces imagínese Pablo cuánto sufrimiento pasó por predicar la palabra de Dios así a usted cuando le den ese privilegio de predicar la palabra de Dios predique la palabra de Dios o prediquemos la palabra del Señor al hombre no le gusta que le hable uno del pecado la persona siempre se va a enojar la persona siempre lo va a mirar mal no se preocupe de eso hermano nosotros tenemos que agradar a Dios porque el Señor es el que nos va a pedir cuenta a nosotros él nos va a pedir cuenta a nosotros si no predicamos la verdad de Cristo a Juan Bautista lo decapitaron ¿por qué? por decirle a Herodes que no era lícito tener la mujer de su hermano por eso le quitaron la cabeza amén y así muchos de nosotros a veces le pueden decir usted bueno y usted por qué no ayer decía uno ahí bueno y usted por qué manda a toda la gente al infierno ¿por qué manda a toda la gente al infierno? es porque ahora la gente quiere que le hable uno que no hay problema lo que está haciendo que le siga dándole al chupe que siga adulterando que siga fornicando es que la persona eso no le agrada que siga de idólatra no le agrada eso a la persona porque cuando va uno y les predica uno les habla uno de arrepentimiento que si no se arrepiente van a ir al infierno así como el rico por eso mientras hay vida hay esperanza amén así que Pablo por la fe de Cristo él decía dice en Filipenses 1.21 porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia así tenemos que decir nosotros que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia pero como yo les decía cuando yo iniciaba que muchos no deseamos morir por Cristo nunca nosotros no nos gusta eso yo le hablaba a mi papá y me mandaba una foto de mi papá mi papá tiene 63 años de edad y yo lo dejé joven hace 16 años y yo cuando lo miré pues me dio y me conmovió y yo venía yo ahí y empecé a llorar y le llamé a mi papá le dije papá ya lo veo yo muy grande hijo me alegro me dice porque ya estoy más cerca para llegar allá con mi padre mire hermano yo me alegre tanto que a veces dice yo me alegro me dice porque estoy más cerca de mi padre por eso usted que ya tiene sus 50 años hay que alegrarnos hay que alegrarnos que ya vamos sea que muramos o sea que vivamos pero no nos apartemos de la gracia de Dios no descuidamos nuestra no descuidemos nuestra salvación hay que permanecer fiel amén para que podamos decir como dijo Pablo que para mí el vivir es ganancia amén gloria a Dios también decía he peleado la buena batalla le escribió a Timoteo he acabado la carrera he guardado la fe por los demás dice me está guardado la corona de justicia la cual me dará el Señor bendito sea el nombre de Dios así hermanos que sigamos adelante hasta que Cristo venga hasta que Cristo venga hay que seguir adelante esperar ese día maravilloso esperar ese momento como dijo Pablo que los muertos resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado que maravilloso fuera que en este momento viniera el Señor y nos fuéramos con el Señor ¿verdad? alabado sea el nombre de Dios cierre sus ojos vamos a darle gracia al Señor por su palabra que nos ha dado en esta noche Él es maravilloso y Él es bueno alabados al nombre de Dios había un evangelista llamado Moody famoso en su último día de su vida Él decía esto la tierra se aleja del cielo y se abre frente a mí no esto no es un sueño es bello es como un trance si esto es la muerte es dulce aquí no hay valle Dios me está llamando y tengo que ir este es mi triunfo este es el día de mi coronación lo he estado buscando por años no hay dolor no hay valle y esto es la muerte no es mala después de todo es dulce este es el día de mi coronación es glorioso bendito sea el nombre de Dios Padre te damos gracia amado Dios aleluya porque hasta aquí tú nos has ayudado hasta aquí podemos decir he de vencer hasta aquí tu mano no se ha cortado Padre hasta aquí nos has dado la fuerza hasta aquí nos has dado fe te damos gracia aleluya bendito es tu nombre Padre celestial de cuantas tú nos has guardado ayúdanos a estar preparado Padre eterno de la gloria para aquel día Padre celestial cuando tú nos mandes a llamar amado Dios aleluya oh bendito Dios en ti esperamos Dios porque en tu presencia hay plenitud de gozo Padre delicia es a tu diestra para siempre amado Dios te damos gracia amado Dios por este pueblo Padre que fue comprado con tu sangre amado Dios aleluya Padre la palabra de Dios dice aquí estoy en la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo la palabra del Señor también dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras con tu corazón que Dios lo levantó de lo muerto serás salvo porque con el corazón se cree para justicia más con la boca se confiesa para salvación será que en esta noche hay alguien que le quiere entregar su corazón al Señor Dios lo está llamando el día de mañana no es de usted mi amigo hoy es el día de salvación la Biblia dice que nuestros días son como la neblina es como la flor del campo es como la hierba que cuando sale el sol la neblina se quita la flor se marchita la hierba se seca así es nuestra vida mi amigo tal vez usted está en este lugar y Dios le está dando una oportunidad y Dios está tocando su corazón Dios le dice que vengas a él que rindas cuentas a él entregale tu corazón a él mi amigo usted no se va a arrepentir alabado sea el nombre de Dios hoy es el día que hizo Jehová será que en esta noche hay alguien que le quiere entregar su vida a Cristo será que en esta noche hay alguien que quiere entregar su alma al Señor la Biblia dice que en aquellos días serán abiertos los libros el libro de la vida mi amigo si su nombre no está escrito en el libro de la vida dice la Biblia que será echado al fuego eterno por eso mi amigo hoy es el día que usted puede entregar su nombre al Señor hoy es el día que su nombre puede ser escrito en aquel libro de la vida si no lo hay le damos gracias al Padre le damos gracias al Hijo y al Santo Espíritu le damos gracias Padre y el pueblo de Dios dice Amén Dios le bendiga a mis amigos y mis hermanos así voy a dejar a mi hermano Héctor que él prosiga con el servicio Amén Gloria a Dios denle un aplauso al Señor hermano Gloria al Señor más bien temed a aquel que puede destruir todo nuestro cuerpo en el infierno el enemigo que usted y yo tenemos es astuto mi amado hermano verdad es lisonjero es mentiroso él justifica todo lo malo haciéndolo aparecer como bueno pero queda en usted y en mí el pedir el discernimiento al Espíritu de Dios pero no le estemos pidiendo al Espíritu que nos ande poniendo a brincar pidámosle al Espíritu de Dios que nos permita ver lo subliminal del enemigo que nos hace creer verdad de que lo malo que estamos haciendo él lo llama malito para que usted lo siga haciendo tranquilamente verá porque no hay problema la palabra de Dios dice que lo incorruptible no va a entrar al reino de los cielos verdad yo quisiera decirle porque yo le quiero mucho y yo quisiera decirle verdad aliándose un poquito con el mentiroso ese para que usted se sienta bien pero yo no voy a hacer eso y es por eso que como decía Pablo el evangelio que predicamos es el evangelio de la salvación el que no acepta media tinta somos o no somos por eso el Señor dice acá en la palabra verdad que no temamos a los que matan el cuerpo no temamos a los gritones a los asesinos si es un asesino y usted y yo no nos metemos con él él va a pasar desapercibido temámosle a ese mentiroso que nos anda diciendo no te preocupes lo que estás haciendo Dios tiene un corazón grande y te perdona dice la palabra que Dios perdona al pecador que se arrepiente y arrepentimiento quiere decir no volver a hacer las cosas que son pecaminosas y que nos apartan de Dios verdad yo no lo estoy prohibiendo yo no soy su enemigo yo solo le digo que Dios honra a los que le honran y que lo encuentran los que temprano le buscan amén gloria a Dios reflexionemos mis amados reflexionemos aquí estamos porque el Señor nos tiene en una iglesia a donde al pecado se le llama pecado a donde al pecador se le dice que si persiste pecando no le van a dar los 15 años que Dios le dio a Ezequías sino que cuando se dé cuenta va a decir ahora me acuerdo que aquel Señor que predicaba duramente la palabra me dijo que solamente los que se arrepienten esos verán la cara de Dios en aquel día cuando Dios venga en su gloria si es para el Señor déselo con gana gloria sea al Señor tengo unos anuncios que hacer a la congregación mis amados hermanos lo primero es que a estas horas ya probablemente se han convertido muchas almas porque nuestro pastor tenía la predicación a las 7 de la noche así que usted y yo vamos a estar orando verdad para que el Señor sea glorificando su nombre y que aquella palabra que se está predicando en Indianápolis traiga a los pecadores a los pies de Cristo amén gloria sea al Señor el domingo cuatro o sea pasado mañana tenemos una actividad pro tempo verdad es para que usted y yo contribuyamos el que tenga bien hacerlo verdad porque es mejor hacer las cosas con un corazón alegre alegre y no regañadientes amén si lo hacemos hagámoslo porque es para colaborar con la obra de Dios y si no lo hacemos de igual manera no murmuremos amén el día viernes 9 de este mes o sea el próximo viernes debemos alegrarnos por esto porque vamos a tener el culto dirigido por los niños de la iglesia yo no sé si usted se alegra pero a mí me encanta a mí me encanta ver a mis muchachitos ahí apartados del pecado instruyéndose en la palabra de Dios y estos no van a ser arrebatados por aquel que nos quiere quitar a nuestros hijos con tanta bobería que le venden en el mundo amén mire usted como es el diablo este país fue súper bendecido porque de aquí salían las misiones evangelísticas al mundo entero a muchos gringos se lo comieron los caníbales en el Congo en África porque fueron allá llevando el evangelio en la escuela había oración de apertura para el día de clases en la escuela había instrucción bíblica hasta en los moteles asquerosos había una biblia en el buró a la orilla de la cama a donde iban a dormir los pecadores los fornicarios espero que aquí no hayan de esos hoy en la noche pero ahora ni ahí está la biblia la biblia fue quitada de la iglesia perdón de las escuelas la oración fue quitada de las escuelas y lo que usted y yo vemos ahora es una putrefacción de maestros instruyendo a nuestros hijos con cosas con cosas pecaminosas llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo haciéndole bullying a los hijos de los cristianos evangélicos en las escuelas pero usted no se dé por vencido porque si usted no le hace bullying a su hijo en la casa pero le tolera que haga todas las salvajadas que hacen los que no son hijos de cristianos evangélicos entonces están sintonizando la misma radio el mismo diablo les está hablando así que usted no permita que a sus hijos les hable el diablo hábleles usted en el nombre de Jesucristo porque verán hijos mejores amén así que empecé avisándoles que el viernes es el culto de los niños y mire todo lo que les dije ya pero es que a mí me interesa que sus hijos crezcan bien queremos ver ese privilegio que Dios nos dé a remanente fiel de ver hijos preciosos apartados del mal esos salvajes que andan ahí matando gente pantalonudos malolientes marihuanos y si me quieren atacar por eso atáquenme que yo ya tengo 66 y estoy preparado para irme con el Señor si la trompeta suena en este momento amén y uno de mis ruegos al Señor es Señor que la muerte que nos des y no es la canción mundana pero si me voy junto con mi vieja sería una bendición tan grande porque preparados estamos preparados estamos y yo por eso digo como los mexicanos si usted piensa que yo le estoy hablando boberías a las pruebas me remito si me mira chenqueando patojeando renqueando hágamelo saber amén solo no se ponga con nadie a levantarme falsos testimonios porque entonces el que va para abajo es otro y no yo amén gloria a Dios el domingo 11 o sea de pasado mañana en 8 días más nosotros la iglesia tiene ayuno general la iglesia va a tener ayuno general mis amados vénganse vénganse honremos la presencia de Dios en nuestra vida verdad no no vengamos de mala gana no nos aparezcamos ahí ya hasta el culto hasta las doce y media verdad porque no venimos al ayuno no lo estoy obligando le estoy ofreciendo que venga verdad porque si usted viene Dios también se agrada amén y ese mismo día para allá saliendo del culto después del ayuno también hay otro protemplo y dicen las hermanas que van a tener carne asada así que yo no me alegro por la carne asada porque a mí no me gusta comer carne pero me alegro porque usted va a comprar bastante amén gloria sea al Señor antes que se me olvide mañana a las cinco de la madrugada tenemos oración en este lugar lo invito para que venga no lo estoy obligando para que se venga a regañadientes pero si quiere si tiene peticiones les va a dar la madrugada para que se venga de la madrugada a la